Pues iniciemos un día más de vida, dándole gracias a Dios por este día y pues saludarlos y compartir con ustedes otra receta. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, ay no sabe hacer más, porque voy a hacer pollo en crema. Pero a petición de mi sobrina Mari, como aquí anda todavía mi sobrinita, quiere pollo en crema con chiles. Y miren, aquí tengo todos los ingredientes que utilizaré para este pollito. Dejen poner las servilletas allá. Miren el pollo, dos kilos de pollo, eso pesó el pollo. Seis chiles, voy a rellenar, seis chilitos, aquí tengo el queso, casi kilos. Y las cebollas que utilizaré para el pollo en crema. Y esto lo utilizaré, lo que es la cebolla esta, y un pedazo de esta, y el orégano y los chiles, es para el caldo. Y aquí tengo la crema, casi dos kilos de crema también. Estos son los ingredientes que utilizaré, los palillitos para amarrar los chiles para que no se caiga el quesito, no se salga. Esto es lo que usaré para hacer este pollito en crema, petición de mi sobrina María. Cuando ellas están allá y miren los videos que hago, se les antoja esto, dije, pues voy a hacerlo y me voy a, voy a pasarlo por algunas de ustedes, algunos de ustedes que no habían visto esta receta. Así que para ustedes, para los que ya la vieron y para los que no, dedicarse a ustedes y a mi familia que me llega al ratito. Ok, iniciemos, poniendo el pollito en el agua ya está hirviendo, así que en un ratito va a estar un pollotote y está muerto. Porque dijo una, varias personas me han dicho, ay yo no como cuando los matan. Luego entonces te los comes vivos. Y se imaginan como, pero es que hay gente que no quiere ver que de las gallinas que hay en el hogar, las mate uno. Miren, le voy a poner todos los rabos de una cebolla. Uy, va a salir delicioso el caldo. Mucho orégano y le voy a poner, este no, porque como ya no tiene el topo, pueden brabarse el caldo. Le voy a poner estos. Estos y un pedacito de cebolla. Nada más, porque ya tiene mucho rabo. Esto es lo que se pone en el caldo para que se coza y esté listo para hacerlo en crema. Pues vamos a seguir con lo que sigue. Vamos a asar los chiles porque ya mero está el caldo. Vamos a asarlos. Miren que chulada de brasas. Y están súper lavados. Yo sé que ustedes no vieron cuando los lavé, pero confíen en que sí les estoy diciendo la verdad. Aquí se van a hacer ruete. Bien y rápido por las brasas que hay. Miren nomás, digan que no. Eso está salvo. Miren. Bonito. Está caliente. Ándale. Aquí es como se hacen los chilitos y se meten en la balsa naila, en la balsa naila, para que se suden. Y así quedan bien peladitos. Lo más que se pueda, pues, pelarles, quitarles su pellejito. Miren, ya está uno. Ya está bien asadito. Vamos a guardarlo aquí. Déjenme ver si hay otro. No. Vamos a cerrarle para que se sude y esperar que estén los demás. Y eso es el proceso. Pues, miren, ya está listo. Ya sudó el chilito. Ya se le arranca el pellejito. Y hay que quitarle lo más que podamos. A veces, como no se hacen todititos bien, pues, puede quedar un pellejito. Pero yo sé que tú eres experta o experto para hacer esto también. Así que yo solo les muestro mis humildes enseñanzas que puedo compartir con ustedes. Que compartieron conmigo, que yo miré. Y aquí está, para ustedes. Un chilito lo más que puedas tú. Y así se pelan, ¿eh? Ok, vamos a partir la cebollita porque ya vamos a guisarla tantito para poder poner el pollo. Yo le pongo mucha cebolla porque a mí me encanta la cebolla en el pollo. Así con crema. Y que no se guisa mucho, nada más poquitito se guisa. Como que este es el sabor que le da. Más sabor a la crema con los chilitos. Entonces, vamos a ponerla aquí, la cebolla. Para que no se me vaya a tirar. Y de aquí me la llevo a donde la voy a guisar. Ahí está. Y el aceite ya estaba quemado, ¿eh? Ahí le pongo la cebolla. Y lo que sigue es esto. Vamos a... Vamos a abrir los chiles. Vamos a abrir los chilitos. Voy a tratar de quitarle las semillitas. Para que no se vayan a... Si están picosos, pues para que no se me vayan a enchilar mis americanas, mis sobrinas. Porque no creo que coman tanto chile. Y en especial el queso. Es del queso fresco que... Que tiene que ser el que le pongas a los chiles. Y así para que no esté tan lleno y se deje amarrar. Vamos a ponerle dos palillitos para que no se salga el quesito. Ahí está. Vamos a ponerle el pollo ya. Vamos a sacarlo así. Porque está muy caliente. A mi sobrina escuché que le encanta, que le encanta la pechuga. Vamos a poner pechuguita. A ver, ¿dónde está? Y las patrullas también. Ahí van. A ver, ¿cómo está? Con la cuchara. A ver, ¿dónde está la pechuga? Aquí viene. Miren. Ahí va, con todo y orégano. Ahí está ya. Otro pedazo de pechuga. Para que no haya carencia de carne. Y no se la voy a echar toda porque es mucho pollo. Este, para que quepan los chiles. Ahora sí. Ahí está. Vamos a dejarlo un momentito y yo le pongo la crema. Pues lo que sigue es esto. Vamos a ponerle la crema. Miren, qué bonito. Miren, qué bonito. Déjame añadirle. Pollo con crema para saborear. Y dejen echarle caldo aquí. Lo voy a colar para que no lleve orégano. Las hojitas que se despedazan. Y con esto le voy a poner al pollo. Para que salga más mucho. Ahí va. Miren nomás. Qué chulada. Le voy a poner los chiles a la misma vez para... A ver cuántos van a caber. Que la cazuela grandota se me quedó. Vamos a ponerle... Son seis chiles. Tienen que caber. Todo cabe en un costal sabiéndolo acomodar. Así que lo que queremos es que se coza el quesito de los chiles. Así que aquí vamos a hundirlos, a ahogarlos. Miren. Véngelos. Dejen ponerle la sal. Para que al tiempo que hirva, todo se vaya para abajo. Ahora sí. Déjenme ver si le queda. Si le queda. ¡Listo! Ahí nomás lo que está de hacer. Pues ya están. Vamos a quitarlos del fuego. Y a ponerlos aquí. Y a esperar que se enfríen y que lleguen los invitados para comer juntos. Si puedo grabarlos, les prometo que lo haré. Pues aquí quedó la comida. Miren, hoy por fuerzas mayores a las mías. Motivos que no voy a poder grabarme comiendo. Este, aquí está la comida preparada para ustedes de todo corazón. Y para mis sobrinitas que están por llegar y vamos a disfrutar. No a todos les gusta que los graben. Yo respeto la privacidad de las personas. Respeto lo que ellos deciden. Y hasta ahí. No me meto donde no quepo. Así que para ustedes. Y aquí al rato lo comeremos con mi visita. Los chiles. Llenos de queso. Pollito. Y crema y cebolla. Hasta pronto. Si te gustan mis videos, comparte. Y dale like a la comida para que sepas que está riquísima. Un abrazo a cada uno. Hasta pronto. Chau.